¿Cómo comprar en Gran Hogar? Ingresamos en nuestro navegador www.granhogar.com.es Dentro de nuestra página tenemos varios puntos de interés. Productos exclusivos web, promociones de campaña, descuentos especiales. En este caso, ingresaremos a Electrodomésticos, Refrigeradoras. Encontrarás toda nuestra línea de refrigeradoras disponible. En el buscador de la parte superior podrás indicar un producto específico de tu interés. Dentro del producto podrás encontrar ficha técnica, descripción, etc. Tienes la opción de subir la cantidad del producto, cambiar a crédito directo o dirige a WhatsApp y hablar con un asesor. Das clic en Agregar al carrito. Luego diriges al ícono que está en la parte superior derecha. Das clic en Comprar. En esta página podrás agregar más productos a tu lista. Acepta términos y condiciones y das clic en Proceder a pagar. Te redirigirá a Iniciar sesión colocando tu correo y contraseña. En caso de haber olvidado tu contraseña, puedes recuperarla con tu correo. Y si no tienes usuario, procederás a dar clic en Registrarse. Te aparecerá un pequeño formulario en el que tendrás que llenar con tus datos y creando una contraseña, la cual te permitirá comprar. Nos llevará a Datos de facturación. Verificamos que nuestros datos estén correctos y damos clic en Continuar. Pasaremos a Método de entrega. Aquí podemos seleccionar Retiro en tienda, que se encuentran todas nuestras agencias a nivel nacional, o Envío a domicilio, que podrás ubicar tu provincia, ciudad, dirección, referencia y número de casa. Por último, tenemos Método de pago. En caso de seleccionar Transferencia o Depósito, tendrás que subir la foto del voucher correspondiente al pago. Si seleccionamos Tarjeta de crédito, damos clic en la cual nos abrirá una ventana segura donde llenaremos nuestros datos y procederemos a pagar. ¡Y listo! Has hecho tu compra segura y rápida. Gran hogar es felicidad.